Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Pues ahorita vamos a preparar unas hamburguesas. Aquí ya tengo carne, bueno y a mi estilo. Yo solo le voy a estar poniendo esto. Y cebolla y ajo. Voy a picar la cebolla y el ajo. Bueno, pues aquí ya tengo picado el ajo y la cebolla. Ahora le voy a poner todo esto a la carne. Voy a estar agregando una pizquita de consomé de res. Voy a estar agregando poquita sal de ajo. También le voy a poner salsa magui. Una cucharadita. Un huevo. Y voy a mezclar. Si le falta huevo, pues le voy a poner otro. Pero yo creo que con este va a tener. Mi ayudante me va a ayudar a hacer una carne. Si no tienen máquina, no importa. Con lo que sea se puede hacer la... La ruedita. Y así es como las estamos preparando. Lechuguita, jitomate, cebolla. Ya, si ustedes quieren ponerle la verdurita, pues está bien. Pues ahorita con su capso y su cremita. Bueno, nosotros así la acompañamos con cremita también. Pues así quedaron. Ricas y deliciosas.